Ya estamos aquí en Voces de Hoy con David Rodríguez, mejor conocido como Siete, directamente de Puerto Rico, bienvenido. Gracias por recibirme, es un honor estar aquí. La verdad es que independientemente de que eres artista, que aquí todos los artistas y todos los puertorriqueños tienen un espacio. Gracias. Me alegra mucho que sea en este momento en el que Puerto Rico ocupa toda la atención y toda la ayuda. Sí, sí, de hecho es parte de mí, se ha convertido en una especie de misión ya el usar el tiempo de promoción más para pedir ayuda para Puerto Rico que para promocionar mi música y que me estén dando la oportunidad de hacerlo pues agradecido porque mi pueblo lo necesita ahora más que nunca. Pues aquí por fortuna tenemos tiempo para hablar de las dos cosas. Ah, muy bien. Y me encanta que nuestro productor inició a nuestra entrevista con tu nuevo tema. Sí, Guasamara. Eso sale de la pregunta en inglés, What's the matter? Que significa que sucede o que te pasa. Y te cuento que hay dos versiones. Está esa que es la oficial, como decimos, que fue la que grabé con Faith, que es de Colombia. Y esa versión es más romántica de dos personas que se atraen y uno de los dos no se atreve y el otro le dice, hey, Guasamara, ¿qué pasó? Pero está esta otra versión que es la que estoy también medio así exponiendo por las redes y todo eso, que es más seria, que tiene que ver con el tema de más social, más de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en mi Puerto Rico, de cómo Donald Trump y su peluca nos tienen ignorados y abandonados a los puertorriqueños. Y lamentándoles rollos de papel, es un insulto. Es un imbécil, sí. Entonces, pues, esa otra versión, pues sí, les invito a que la busquen porque es más, un poco más contundente y el Guasamara, entonces más a todo eso que no nos gusta, a todo eso que no nos parece. Qué bueno que le das el doble sentido. Sí, sí, porque una empieza, la versión oficial, la versión este, que es el sencillo oficial, empieza a quien no le gusta que le quieran, a quien no le gusta que le cuiden, es bonita. Y la otra es, hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba y el otro se derrumba. Y por ahí sigue, ¿no? En uno todos son importantes, en el otro discriminan divididos y distantes, en uno van sin miedo a lo que digan y en el otro se quieren photoshopear hasta la vida, en uno se cultiva la mente y en el otro el teléfono es lo más inteligente, como el viejito anaranjado y demente, racista, oportunista, jugando a presidente. Y por ahí, bueno, sigue la letra, esa es más, esa es más, ahora mismo es mi versión favorita. ¿Cómo me alegra que le digas eso? Y que seas un artista completo, que como compositor tienes esa posibilidad. Tengo que decirlo, que tenga el alcance o no ya es otra cosa, pero por lo menos yo tengo que sacarme del pecho, del alma, del sistema, todas estas cosas. Y habitualmente yo hago música más propuesta que protesta, pero en este caso dije, sí, hay que protestar, porque no nos gusta lo que está pasando. Y por el otro lado, el gobierno local tampoco está haciendo bien el trabajo, entonces yo creo que los puertorriqueños dolorosamente nos estamos dando cuenta que el pueblo se arregla de abajo para arriba y que quienes van a hacer el milagro real vamos a ser nosotros. Pero con la ayuda de todos los hermanos latinos que me están escuchando, ¿qué podemos hacer? Por eso, los que están lejos, hay diferentes iniciativas que han hecho diferentes artistas. Bueno, busquen un poquito, está la de Ricky Martin, está la de Fonsi, está la de Residente, hay una que hicieron acá que se llama Los Ángeles por Puerto Rico, esa pueden entrar y donar. Pero nosotros llegamos a 52 países, entonces. Por eso, a todo lo que me están escuchando, también está la de UnidosporPuertoRico.com, ahí pueden entrar y también pueden donar. Hay varias iniciativas, yo creo que la cosa es que elijan una y que donen, aunque sea un peso, un dólar, se los vamos a agradecer. Y la verdad es que se ocupa porque hubo una destrucción masiva. Sí, 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 mucho más que lo que han querido presentar acá en los medios, te lo garantizo. Y que el mismo presidente de Estados Unidos, ese de la peluca del que hablas en tu canción de protesta, ha minimizado enormemente y eso ha provocado que no tengan la atención que se requiere urgente. Correcto. Y es urgente, hay gente muriendo todavía. Hay una crisis humanitaria. Seria, 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 tú sabes. Hay gente que está completamente incomunicada, todavía los teléfonos no funcionan, todavía no tienen agua potable, todavía no tienen electricidad. Las carreteras para llegar hasta allá y los puentes se destruyeron, así que están ahí dependiendo de que llegue esa ayuda o se mueren. Y se están muriendo muchos en estos momentos. Entonces, los que estaban enfermos que no pueden recibir la terapia o que no pueden recibir oxígeno, los que no, sabes, todo eso, hay alas en los hospitales que se están cerrando por la peste a cadáver. Entonces, las cosas están muy serias allá. Y que lo minimice este señor, me parece, yo no sé cómo duerme. Honestamente. Sí, la verdad, pero por otro lado, ¿qué inspirador, qué artistas puertorriqueños se unan en esfuerzos para concientizar y que hagan un evento como el que hicieron Jennifer López? Claro, todo eso ayuda y la cosa es que falta, hay mucha ayuda llegando y falta. Entonces, todo lo que puedan seguir donando, estábamos hablando de eso, de los números, de cuán catastrófico ha sido esto. Por ejemplo, estos conciertos y todo, yo me estaba diciendo que entre toda la suma de todo lo que se ha hecho entre los artistas estará rondando por unos 50 millones que se han recaudado, que son buenos. Pero la destrucción del huracán dejó 90 billones en destrucción, en cosas que, en devastación. Entonces, pues, dependemos de mucha más ayuda y, claro, Puerto Rico por un rato no va a ser el mismo. Tengo la franca sensación que cuando nos levantemos de esta, nos levantamos mejor país que antes, pero va a ser una transición dolorosa. Así que hay que echarle ganas. Sí, suele ocurrir, pero qué bueno que esto también provoque la unión y provoque el rechazo a seres que no saben de alguna forma llevar la solidaridad, el espíritu, la moral y todo. Hay tres cosas, hay cosas bonitas pasando dentro de todo lo, dentro de la desgracia. Y una es, pues, que sentimos, honestamente, la solidaridad de los hermanos latinos de otros países, ¿no? Que de repente no nos sentimos solos ni abandonados en ese aspecto y se sintió mucho. En la isla se sintió mucho. Y eso estaremos agradecidos siempre. También se destapa la verdadera relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso también es un abrir de ojos, es un despertar para muchos puertorriqueños. Así que yo espero que mis hermanos Boricua, al igual que la naturaleza ya está reverdeciendo, pues nosotros también encontramos una manera de reestructurarnos y de recuperarnos, de levantarnos. Pero sólido, que cuando no vuelva a pasar algo así, porque de quién más, yo creo que las catástrofes naturales seguirán pasando, pues no podemos dejar que la catástrofe sea lo que nos detenga por tanto tiempo. Y seguirán pasando también porque también ese mismo habitante de la Casa Blanca piensa que no hay cambio climático y que no hay que poner solución a eso. Sí, él es, ese señor es un energúmeno, no tengo palabras. Pero, de hecho, no quiero ni mencionar su nombre, pero es loco porque con el tema también del medio ambiente, para los que están curioseando con eso. Que es algo que tú has apoyado en tu carrera. Sí, yo estoy muy, muy, muy consciente de eso. Yo soy vegetariano hace 17 años, soy vegano hace 3 o 4 años, y la gente dice que tiene que ver eso con el medio ambiente, tiene todo que ver. Y parte de la desinformación ha sido esa, porque la gente piensa que lo que consumen no tiene nada que ver con el ambiente, y es la causa número uno de calentamiento global ahora mismo, es la industrialización de la comida con animales. Entonces, aunque nuestra cultura ha sido de ser muy carnívoros siempre, tenemos que ir poco a poco haciendo modificaciones, no solamente por nuestra salud, que es mucho mejor para la salud, pero por el tema de que si no vamos a seguir sintiendo terremotos devastadores, huracanes, tifones, ciclones, todas esas cosas. Y es serio. Hay un documental que se llama Cowspiracy, como conspiración, pero Cowspiracy de vaca, cacao. Vean eso y después me cuentan. Y qué interesante, además, que tengas 4 años de vegano y que has comprobado los beneficios para tu salud. 100%. Ah, no, no, en el aspecto de la salud te sientes increíble, tú sabes, y aparte de que envejeces bien, envejeces mejor, yo me siento mejor que cuando tenía 20 años, y yo vivo en aviones y en hoteles, tú sabes, yo tengo una vida bastante irregular, no tengo muchos patrones, y definitivamente ayuda para los que tengan problemas de diabetes, hipertensión, riñones, colesterol, cáncer, todas esas cosas se enderezan mucho si los atiendes a tiempo con el tema de dejar de comer animales y productos animales. Y tener una dieta alcalinizadora. Alcalina, correcto. Ah, ya tú sabes de eso. Bueno, tengo un chef holístico que siempre me está aconsejando, saludos a Filadelfo Brito, que la verdad me ha abierto los ojos a otro mundo totalmente y también ha traído enormes beneficios para mi salud. Te digo una cosa, mi papá hace 6 meses lo diagnosticaron con leucemia y lo tenía muy avanzado, lo tenía serio, de hecho el doctor estaba como, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y mi papá fue una persona que no se cuidó, toda la vida comió lo que le dio la gana, comió mal, tú sabes, todo no era alcalino, era todo ácido y todo carne y embutidos y todo mal. Y lo pusimos, me hizo caso, para mi suerte nos hizo caso, lo pusimos en una dieta estrictamente vegana y alcalina. Y ya han pasado 6 meses y hoy está recibiendo su última quimio. La última revisión que le hicieron ya estaba cancer free, ya está en remisión. Aparte de que lo liquidó eso en 6 meses, con una dieta alcalina y vegana, no se sintió mal en el proceso. De así en las quimioterapias no se le cayó el pelo, no se sentía cansado, no vomitó, no le daban náuseas, nada de esas cosas. Aparte tu cuerpo se regenera tanto más rápido, que a veces que ni sientes los efectos secundarios de los venenos que te dan, porque la medicina actual tampoco es muy buena, la medicina moderna, entre comillas. Es de otra industria. Claro, y si te fijas, esto es un entrampamiento. Nos enseñan la pirámide alimentaria, tienes que comer esto y esto y esto, y muchas cosas que hay ahí no son buenas para ti, pero eso te mantiene. Desde los carbohidratos, el azúcar, las sales. Sí, 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 y la carne. Y la carne roja, claro. Y todas, cualquier cosa animal, la leche, todo eso es malísimo. Y entonces te dan, sí, no, y es acidísimo, porque nosotros no se supone que consumamos eso. Pero entonces te dicen, esto es lo que debes comer, te enfermas, y entonces te dicen, ahora está la medicina. ¿Tú no crees que, te parece casualidad que veas primero el anuncio de McDonald's y después el delipitor, uno detrás del otro en televisión? No. Y hay que recordar que no tenemos garras como los tigres, tenemos manos para arrancar las frutas de los árboles. No tenemos las garras, no tenemos los colmillos, no tenemos las enzimas en la saliva, no tenemos el tracto digestivo. Cuando la gente dice que le gusta la carne, tiene que darse cuenta que lo que le gusta en realidad es la comida grasosa, quemada y salada. Si tú crees que te gusta la carne, ve a donde una vaca y pégale un mordisco directo a la vaca a ver si te gusta el sabor, no te va a gustar. A ti te gusta si agarras una fruta, eso sí, no tienes que alterarlo para poder comértelo, ¿no? Sí, todo lo procesado es lo que no hay que consumir. Definitivamente. Y es un proceso, hay que ir poco a poco. Si hay alguien que se siente que se está empezando a convencer con el tema, vayan poco a poco. Primero dejen las carnes rojas, después las aves, después los mariscos, después los quesos, hasta que eventualmente vas dejando todo. Pero si lo hace en su cuerpo, de verdad se los va a agradecer y de paso el planeta. La verdad es que en este espacio no fácil invitamos a artistas de la música, porque no todos son tan conscientes como tú, que aparte apoyas la lucha contra las drogas. También. Es que yo creo que todo lo que te haga daño no lo puedes hacer. Tú sabes. Y las drogas, me refiero mucho también al alcohol. Yo no estoy hablando de qué es ilegal y qué es legal. Esos son también otros disparates que podemos explorarlo por otro lado. Pero todo lo que te haga daño, no lo hagas. Y muchas de las cosas que nos hacen daño hoy día son legales, lamentablemente. Y lo bueno es que utilizas tu música como vehículo para lograr eso, como con la canción Elevate, con la que en Puerto Rico precisamente encabezaste una de esas campañas antidrogas. Sí, yo fui el portavoz de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas en aquel momento. Y esa campaña fue muy bonita. Fue muy bonita. De hecho, la portavocía duraba un año y creo que me quedé como tres años. Pero sigue. O sea, el efecto de lo que empezaste entonces sigue porque inspiras a que se siga de alguna forma repitiendo este mensaje. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí. Hay que, yo no sé. Yo creo que nosotros nacimos para ser felices. Y parte de ser feliz tiene que ver con el bienestar. Tu cuerpo es tu vehículo. Tienes que cuidarlo. Me inspira mucho que tú eres en formación un guitarrista clásico. Sí, bueno, más o menos. Yo estudié guitarra por un... Tomé como tres clases de guitarra. Y me aburrí. Y no me gustó. Y entonces, lo demás ya fue entonces aprendiendo de otra gente. Y sí, estudié guitarra clásica viendo a otra gente tocar. Estudié flamenco. Estudié blues. Ya ahí fui explorando todo. Y por mucho tiempo quise ser el mejor guitarrista que pude haber sido. Y un día se quedó corto eso. Y entonces empecé a escribir canciones porque sentía la necesidad de comunicar más. Y ahí me obligué a ser cantautor. Pero además es un deleite que tengas esas raíces en tu formación musical. Porque eso te ha permitido de alguna forma hacer convivir todos los géneros. Sí, sí. Y fíjate, qué bueno que lo mencionas porque nunca he sido fanático de tener un género de las etiquetas sino que es de vamos a hacer música si se puede tomar prestado de todos lados. Tú sabes. Y acabas de tener una colaboración con Colombia. ¿Cómo se dio? Fue una experiencia maravillosa hacer esta versión de Guasamara con Faith. Cuando sale el coro de la canción que dice Guasamara, Guasamara, Guasamara with you tenía ese swing o ese tumbao como decimos los puertorriqueños y hace como un año me prometí no negarle a la canción lo que la canción pida. Y esa canción sí pedía rítmicamente algo más pesado y dije, dale, vamos a hacerlo vamos a meterle Dembow a esto. Y entonces sí, me junté con los hermanos de Colombia que se llaman, ellos se llaman Icon que es un colectivo Mosty, Rolo, Faith, Joan y Wayne y produciendo con ellos el tema nos hacemos muy amigos y claro, ya cuando llega el momento de tener un invitado en la canción dije, bueno, este es Faith que a su vez es artista también no solamente compositor y productor ya él estaba enamorado de la canción involucrado en el tema y él era la persona idónea para esto y lo que salió pues fue mágico. Las mejores colaboraciones son esas son las que cuando se hace porque uno quiere que quede bien y porque somos amigos y no porque nos conviene. Que además el tema de las colaboraciones es algo que está muy de moda pero que hace encontrar a grandes artistas de los más diferentes orígenes. Sí, eso es lo que yo creo que lo hace interesante cuando lo lindo de las colaboraciones es que cuando entras al estudio no estamos seguros de qué va a salir porque habitualmente es un choque pero saludable de cultura, de influencia De fusiones musicales como las que te gustan en tu música A mí me encantó Sí, sí, de hecho el grabar cosas yo siempre grabo mis guitarras y hago mis programaciones y mis cosas entonces pues traer la influencia del Caribe de no mucho reggae que a mí me gusta el reggae Roots y ellos que vienen del lado más urbano y del reggaetón y de todo eso y entonces meter todo eso ahí es como preparar una sopa Con el flamenco Samba con flamenco Hay de todo un poco ahí Sí, qué rico Depende de la canción yo le doy de nuevo a lo que la canción pida tú sabes y me gusta no tener que suscribirme a un género porque entonces las posibilidades son infinitas Y aparte de ser humano de artista eres padre también Sí ¿Qué compromiso te hace sentir el de alguna forma formar y modelar seres que ya son adolescentes? Sí, bueno yo te cuento que por mucho tiempo estaba yo con esa presión de tengo que darles una buena formación y una buena vida entonces me di cuenta que mucho ellos aprenden más del ejemplo que de otra cosa así que tengo me di cuenta que parte de educarlos era sencillamente yo seguir tratando de ser el mejor ser humano posible con mis defectos y con mis limitaciones y estoy orgullosísimo de cómo se están formando ellos y cómo son personas conscientes de su alrededor de los seres humanos y cómo han crecido en un ambiente totalmente libre de divisiones y de discrimen y de violencia y de todas las cosas que yo siento que están afectando y sí tampoco tampoco manteniéndolos ajenos a lo que es el mundo real preparándolos lo más posible para que para que cuando se enfrenten al mundo que puede ser muy cruel en ocasiones pues tengan las herramientas por ahí vamos yo siento que vamos bien y también siendo honesto porque uno se somos seres humanos y nos equivocamos y cuando me equivoco pues les digo perdonen papá también es humano y se disculpa y que sepan que yo aprendo de ellos también yo aprendo mucho más de ellos que ellos de mí yo creo lo que aprende quien sea cuando se escucha una disculpa es grande sí si uno se equivoca discúlpense es que el ego el ego es complicado el ego complica todo sí 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 oye si cometiste un error y lo fui yo sí claro a cada rato cuando pasan cosas de trabajo que me dicen algo anda mal yo digo bueno écheme la culpa a mí y ya y seguimos no importa sí claro eso eso soluciona todo sí 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 cuando uno afronta la responsabilidad no se pone como víctima sino se pone en su parte responsable cambia todo sí es que mira somos seres humanos y en cualquier relación personal o de trabajo nos vamos a lastimar porque somos imperfectos la cosa es que nos lastimemos por por ignorantes no por maliciosos ¿no? entonces si si es por 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 equivocaciones honestas pues está bien eso eso hay que entenderlo es que no haya malicia cuando hay malicia pues entonces ya eso son relaciones tóxicas eso hay que mantenerlo lejos sí lo tóxico fuera pues sí me parece también súper interesante que tú en tu música exploras y y aprovechas lo spanglish que somos sí como Tengo Tu Love como Wasamara hay varias sí ¿cómo es que decides hacer esto? ¿es parte de de lo que te rodea? bueno es lo que nos nos pasa a todos a todos sí y Puerto Rico también teniendo la influencia innegable de los Estados Unidos de nuevo para bien y para mal culturalmente ha sido para bien en muchos aspectos porque yo nunca hubiera estado expuesto al hip hop por ejemplo de Estados Unidos si no fuera por porque lo teníamos tan cerca en cuanto a poder prender la tele y escucharlo la radio y hay muchas cosas que sí yo creo que fueron buenas el tema de spanglish no lo hago siempre por alguna razón las canciones que terminan siendo singles que elige la disquera son las que son spanglish pero tengo muchas que son completamente en español y especialmente las que son más serias hay una que se llama Te regalo una promesa esa es las canciones más románticas más serias más bonitas siento que el español es el idioma perfecto porque es poético sí cabe en tu mente cabe en tu mundo ah bueno esa es una charla que yo di para Ted eso sí los invito que lo vean la charla que yo di está en youtube así mismo se llama si cabe en tu mente cabe en tu mundo son 15 minutos y ahí te explica cómo fue el camino de la música antes de llegar al éxito y todas las veces que me dijeron que no y si tú decides que ese no sea lo que determine tu vida o si tú sigues para adelante pero es que no lo dicen los otros pero mientras tú digas que sí depende de ti depende de ti los límites están en la mente y tú no has tenido límites yo trato de cuando veo porque somos animales de costumbre cuando veo que me empiezo como que y vuelvo y digo no espérate aquí las posibilidades son infinitas mientras tú lo permitas ¿qué esperas que pase con Guasamara que es tu nueva producción? te voy a ser completamente sincero estamos en tiempos en la música donde no depende tanto de la canción depende de de qué presupuesto tienes así que honestamente no sé yo sé que es una gran canción y que puede pegar como pegó Tengo Tu Love en el 2011 2012 pero ahora dependo de otros factores que son ajenos a mí así que espero que el público que me escucha le guste y la peguen y la suenen y la escuchen en todas las plataformas porque eso va a obligar a la gente que suelta el presupuesto más arriba que me ayuden más bueno dile a todos nuestros radioescuchas de 52 países donde pueden encontrar tu música para que la descarguen para que la apoyen y para que la aplaudan a mí me encuentran como 7 la palabra 7 pero la T es el número 7 así que si lo deletreamos sería S-I-E número 7 E y ahí aparezco como 7 Music o 7 Wasamara aunque es de What's the Matter pero lo escribí así fonético en español así que es W-A-S-A-M-A-R-A y estoy en todas las plataformas digitales Spotify Pandora Apple en todas así que lo pueden buscar está en YouTube hay gente que lo está pirateando pirateenlo también no me preocupa después que lo escuchen y lo apoyen se los agradezco 7 porque naciste en Julio y porque hay muchos 7's en tu vida eso es así y nací en el 77 y es mi número favorito y me he coincidido mucho con el número y quiero creer que no soy supersticioso pero sí lo noto mucho y como que me por lo menos es como un inside joke decir ah mira otro 7 más ahí lo importante lo importante es la buena energía la buena vibra que tienes gracias un honor y la verdad es que te agradezco también los buenos mensajes con la música y que seas un artista de verdad ah te agradezco y te agradezco el espacio la oportunidad y llegarle a tanta gente y a los que me escuchan un abrazote y espero algún día coincidir de frente con ustedes porque lo más lindo de verdad es el encuentro de frente de la música hay una hay una canción que fue del álbum anterior que no tiene nada que ver pero te lo menciono que se llama A prueba de amor ese también busqué en el video porque fue un concierto que hicimos allá en Puerto Rico y al principio explico un poco lo del tema del encuentro del en vivo que eso no nos quita a nadie así que espero algún día estos 52 países que nos están escuchando poder ir con mi guitarra y tocar para ustedes en vivo y siempre regresa aquí por favor a vos desde hoy esa es tu casa mientras me inviten yo vengo Radio Latina Oíng es un espacio para toda nuestra gente muchas gracias un honor somos diversos somos y tenemos espacio para todos gracias y somos todos lo mismo somos todos lo mismo y somos todos lo mismo